¿Qué tal Martín Chantal? Un gusto saludarlos. Bueno Ana, para preguntarle primero el objetivo de esta encuesta que han realizado, así después desarrollemos justamente su contenido. Bueno, para las personas que nos escuchan, Fundación Novo, ya trabaja hace más de 20 años, tenemos dos ejes de trabajo. Uno que trabaja lo que es la detección temprana de cáncer de mama y por otro lado la prevención de las violencias. En este marco nos animamos y nos propusimos a desarrollar esta encuesta para este noviembre donde vamos a hablar mucho más fuerte de violencia de género porque sabemos que hay muchas mujeres que están atravesando situaciones de violencia que muchas veces no llegan a ese momento de poder pedir ayuda. E incluso si piden ayuda no reciben la respuesta adecuada. Y esto nos preocupa mucho porque también vemos otros números como las cifras de suicidios que no ceden a lo largo de los años. Por lo tanto es urgente que empezamos a entender qué es lo que está pasando, por qué no llegan, porque a veces pensamos bueno, porque ella no pide ayuda, porque efectivamente no denuncia, pero me parece que hay que dar vuelta a las preguntas, ¿no? Darnos vuelta a la pregunta a las personas en general, a mí y a ustedes, a las personas que nos escuchan, ¿qué hacemos nosotros para acompañarla? A las instituciones que las tienen que recibir, que muchas veces las expulsan en vez de acompañarlas, porque si efectivamente queremos que cambie esta realidad de violencia, tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente entender qué es lo que están atravesando ellas. Claro. Ahora, Ana, han desarrollado el concepto, bueno, un concepto que se viene manejando hace tiempo, que es la ruta crítica. ¿A qué se refieren con eso? La ruta crítica es el camino, las decisiones que va tomando una mujer en el momento en el que decide empezar a salir de esa situación en la que ve. Imagínense, a ustedes y a las personas que nos escuchan, que para salir de una situación de extrema vulnerabilidad y violencia, tenés que atravesar una ruta crítica. Se llama así, porque hay muchos cortes en esa ruta, porque efectivamente hay como un paso adelante y dos para atrás todo el tiempo, porque llegan a instituciones donde a veces no las orientan completamente, o si van a presentar una denuncia no se la toman. Digo, realmente, y tenemos casos muy sonados en los medios de comunicación que nos van contando de estas situaciones que han vivido muchas mujeres, que a veces han, por suerte, sido intentos y que pueden continuar con su vida de femicidio, y otras que han perdido la vida. Entender que en esa ruta crítica hay baches grandes, y que en esos baches cuando quedan ellas no pueden terminar de salir de esa situación de violencia que viven. Por eso es que queremos poner esta ruta crítica en la mesa para volverla mucho más transitable. Tenemos que poder cambiar esta realidad. Ana, contanos un poco sobre la encuesta en sí, cómo fue el trabajo que realizaron, también sé que profundizaron en algunas de las entrevistas, contanos al respecto de eso, sobre cuántas personas se trabajó. Bueno, en Argentina fueron más de 600 mujeres las que contestaron, pero también esta encuesta tuvo datos a nivel regional, más de 2.000 casos en Argentina, Colombia, Ecuador y México. También nos juntamos con otros países para también ver que esto que está pasando, nos está pasando en toda la región. Y en principio fue una encuesta abierta, online, donde las personas voluntariamente podían contestar, las mujeres, pero después hay que hacer un doble clic sobre esos hallazgos. Y lo segundo que hicimos fue trabajar con expertas en la temática, leer los resultados con ellas, pero en tercer lugar, entrevistas en profundidad para mujeres que atravesaron esta situación, o que la están atravesando todavía, porque no significa que todas las que respondieron pudieron salir. Todas las que respondieron nos contaron qué les pasó. Y hay datos de la encuesta que son muy llamativos, quedó como un embudo formado con los datos. El 80% dijo de un listado de preguntas que había vivido violencia. Pero cuando a uno le preguntan, no sé, de tocar, preguntas que uno sabe que constituyen violencia. El 80% refirió alguna situación. Ahora bien, cuando les preguntamos, pero ¿quién vivió violencia solo el 36? Fíjense cómo la percepción baja, ¿no? Yo sé que algunas cosas, pero no me registro como habiendo vivido violencia. Y de ese 36%, solo el 5% llegó a presentar una denuncia. Y de ese 5%, solo un tercio, un tercio, perdón, no tuvo una respuesta adecuada. Por lo tanto, estamos hablando de, es como si tuviéramos una manguera con agujeritos, ¿no? Que va parviendo. ¿Qué pasa? Porque las que se pierden en el camino son historias, son vidas. Ana, en la encuesta revelan ahí los factores inhibidores, ¿no? Y leía del 40% de los encuestados el tener miedo a las consecuencias. Digo, no es solamente el momento de tomar una decisión, sino todo lo que viene después, que hablabas con esto de la ruta, ¿no? Crítica. Exactamente, porque te encontrás con actores en ese pedir ayuda que a veces no te acompañan adecuadamente. Entonces, cuando se toma la decisión, también se levantan otras alertas que hay que estar atentos. Digo, desde la fuerza de seguridad, si presentas una denuncia, saben que aumenta el riesgo, te tienen que acompañar, te tienen que, digo, hace falta que nos interpelemos todos los factores que estamos en la ruta para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque que tenga miedo a las consecuencias no es una sensación. Realmente tiene miedo, porque tiene que ir viviendo amenazas sostenidamente, muy probablemente hace años. Entonces, tenemos que repensar. Como personas, ¿cómo acompañamos a alguien que vive violencia? Y, pero también como instituciones, ¿cómo estamos recibiendo a esa mujer, acompañándola para que entienda todo lo que viene y dándole las herramientas para transitarla? Realmente, Martín y Chantal, esto es algo que a nosotros nos preocupa y al ponerlo en datos, también esperamos que esas otras organizaciones, más que con el dedo cruzador, digan, tenemos que trabajarlo. Creo que es una invitación a sinceramente y con urgencia sentarnos a trabajar cómo mejorar esta ruta. Ahora, Ana, a ver, imagino que esta gran cantidad de mujeres que no denuncian porque tienen miedo a las consecuencias, también debe estar en su mente el hecho de, bueno, yo iba a denunciar y nadie me va a proteger, nadie va a hacer nada, esta persona va a seguir allí. Me imagino que está relacionado el tener miedo a las consecuencias con justamente la falta de acceso a la justicia. Sí, tiene que ver con la falta de acceso a la justicia y también tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí, con los entornos, ¿no? Que le dicen, ¿estás segura? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿No? Que te tienen que acompañar. ¿Se entiende? Porque si tu entorno duda de lo que estás viviendo y no te acompaña, también es muy difícil poder salir. Porque las preguntas que volvemos del otro lado es cuando a ver, pero tal vez no es tan grave, no habrá sido que tuvo un mal día. La violencia de género no es un mal día. La violencia de género no es algo aislado. Son muchas que se van viviendo a lo largo de la vida. Es un proceso y tiene ciclos de ese proceso. Entonces, es muy importante también el entorno, que le preguntes a esa mujer cómo te acompaño y que aprendamos a escuchar qué es lo que ella va necesitando y acompañando. A veces el proceso no es una línea directa que empiece y sale. A veces puede volver. Lo que tenemos que hacer quienes estamos en el entorno es acompañar siempre, entendiendo que no es fácil poder salir. Pero la única manera es que quienes somos parte de la ruta nos articulemos de una manera responsable. Si no, esto va a seguir pasando y obviamente que es un llamado a la atención a la justicia. Muchas directamente nos llevan. Claro. Citando cifras del informe, la segunda barrera es la vergüenza también, Ana. Bueno, es decir, ¿no será que ella también es media complicada? Dicen algunas. ¿No será que ella también tiene su carácter? Algo habrá hecho ese que se le pite. Claro. Bueno, tal vez siempre hay dos campanas, te dicen. Por supuesto que hay situaciones que uno puede ver en un contexto más puntual de un momento. Pero vuelvo a lo mismo, la violencia de género no tiene que ver con un momento puntual. Esto es algo que sucede de manera continua y que hay un momento donde uno dice bueno, ya no va más. Pero es difícil a veces sostenerse ya no va más porque a veces muchas de ellas no han podido tener independencia económica. Digo, ¿qué dirán? Las preguntas muy desubicadas del entorno que siguen reforzando esta idea, pero dale, dale una oportunidad. Entonces, a veces hay que aprender que esas preguntas más que ayudarlas la alejan de la salida. Y eso es lo que queremos también dejar claro porque la vergüenza no se la imaginó. La vergüenza se basa en las preguntas que hacemos a veces con muy pocotinos. Claro, imagino además, a ver, hemos tenido muchas cuestiones, ¿no?, de que van a la comisaría y las interrogadas son ellas. Claro, yo les puedo contar situaciones de señora, si le pega hace 16 años, ¿qué hizo tan grave ahora? Y uno dice, ¿cómo? Si le llevó en promedio en Latinoamérica tardan 10 años muchas mujeres en denunciar. Si las personas que están tomando esa denuncia, que tienen que estar formadas, saben que muchas mujeres están años sin denunciar, ¿es apropiado que hagan esa pregunta? Entonces, tenemos que preguntarnos si quienes tenemos que hacer esa puerta de entrada a que esa mujer pueda transitar una ruta que no sea crítica y sea salida, no estamos revictimizando y también es haciendo otro tipo de violencia, que es la violencia institucional. Bien. Ana, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por todo. No, Martín Santal, a ustedes por esto y a todas las personas a que se animen a estar atentos de lo que les pasa a otras, a no, que no seamos cómplices con el silencio y que nos hagamos disponibles para hacer de esta ruta que deje de ser críticas. Les mando un abrazo y muchas gracias. Que tengan un buen día. Hablamos con Ana Enés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Abón y hay que recordar que está en la línea gratuita 144 las 24 horas de 10 si sufrís violencia de género.